Oye, ¿a ti te suena la palabra procrastinar? ¿La habías escuchado antes? Te cuento que la primera vez que la escuché fue apenas, apenas hace como 3 años. Y fue gracias a una persona que me ha enseñado mucho en este camino del multinivel, en este negocio, y que yo siempre ponía como, pero es que, ¿sabes qué? Que lo voy a hacer tal día porque ahorita tengo mucho trabajo. Es que lo voy a hacer tal día porque esto, y es que esto, y es que todo. O sea, posponía las actividades que realmente a veces no eran tan urgentes, pero si eran necesarias, las posponía por hacer otras cosas que yo creía que eran más necesarias. Entonces, eso es procrastinar. Si tú no sabías qué y cómo te hace daño, quédate en este video, porque te voy a enseñar a eliminar esa forma de actuar, esa forma de posponer y convertirte en una persona de acción. Oye, ¿ya llegó la Navidad? No, mira, yo ya tengo aquí mis cojincitos, ya tengo aquí algunos adornitos, te voy a hacer un house tour de toda mi Navidad en mi canal personal, ¿va? Para que luego lo vayas a ver. Bueno, pues estoy muy contenta de estar con ustedes. Feliz, feliz, feliz vísperas de Navidad. O sea, qué rápido se está yendo el año, ¿sí o no? Y este video te viene súper bien porque normalmente, luego, cuando va a empezar el año, nosotros somos de hacer metas, de escribir sueños, de decir, ah, en este 2022, yo, por ejemplo, siempre voy a escribir 12 deseos y 12 metas. Y yo considero que si las metas las cumplo, los deseos se me van a ir cumpliendo. O sea, siempre como que era como tradición en mi familia y en mí. Entonces, lo que pasa es que después como que te absorbe la rutina del día a día, como que te absorbe todas tus preocupaciones, las actividades de a día, si se te van olvidando tus metas, tus sueños, todo. Y además que a veces sí las tienes conscientes, a veces hasta pones alarmas, a veces hasta las tienes así como muy presentes. Y sabes qué es lo que haces, es que las pospones y las pospones y las pospones. Esto es procrastinar. Pero, ¿qué pasa cuando eres una persona procrastinadora? Oye, está difícil la palabra, ¿no? Tú ensayala. Procrastinadora. Procrastinadora. ¿Quién la habrá inventado? No sé. Pero suena padre. Y entonces, fíjate, ¿qué pasa con las personas que son procrastinadoras? Las personas que son procrastinadoras son personas no exitosas. Punto. O sea, punto. Tú no puedes ser una persona procrastinadora exitosa. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu empeño en no hacer lo que tienes que hacer para generar abundancia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás trabajando y tú dices, ¿sabes qué? Voy a contactar a estas 10 personas porque quiero ver por qué no están trabajando, por qué no le están echando ganas. Pero entonces te pones a hacer la comida, te pones a hacer el quehacer de tu casa. Y dices, bueno, en la noche. Y luego en la noche llega tu esposo y dice, bueno, voy a ver la serie con él mañana. Y luego el otro día te pasa exactamente lo mismo. Ahora no es la comida. Ahora es que tienes que ir a la escuela de tu hijo porque te mandaron llamar. Tienes junta, no sé. Y luego tienes que ir al mandado. Y luego también tienes que ir al súper. Entonces dices, bueno, en la noche. Y luego llega la noche y vuelve a llegar tu esposo. Y entonces te dice, ¿sabes qué? Hay que ir a... Acompáñame porque vamos a inyectar a la abuelita. Entonces te sales, inyectas a la abuelita y ya pasaron dos días. Y así pasa una semana. Y no vas a dejar mentir. A veces pasa dos semanas, un mes, dos meses, tres meses y sigues igual. Entonces, ¿dónde puedes generar éxito si estás procrastinando todo el tiempo? ¿Te das cuenta? Son ejemplos tan sencillos en los que nosotros podemos ver qué fácil para nosotros es procrastinar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no procrastinar? Para no ser un persona que pospone todo. Pues te voy a dar tres tips. El primer tip que te voy a dar es que anotes lo que tienes que hacer. Aquí en mi canal tienes un video de cómo organizar tu tiempo. Cómo organizar tu vida. Mira, está súper fácil porque yo lo divido en columnas. Y además lo divido en cuestiones de interés. O sea, en cuestiones de importancia. Entonces todos esos asuntos que tienes importantes los vas a poner como prioridades. Y bueno, te invito a que veas el video. Te voy a dejar el link aquí o acá. Te lo dejo. Para que vayas a ver ese video. Te va a ayudar muchísimo. ¿Qué pasa cuando no nos organizamos? Pues simplemente que se nos hace muy fácil procrastinar. ¿Por qué? Porque no estamos organizadas u organizados. Porque no ponemos alarmas. Porque no somos seres que tenemos la prioridad de generar riqueza y abundancia. ¿Ok? Yo quiero decirte que sí es muy bonito estar en la casa. Que es muy bonito ser empleado. Que es muy bonito estar, no sé, en tus actividades diarias. Pero ninguna de esas actividades diarias te ha hecho rico hasta ahora. ¿Cierto o falso? Así que si tú realmente quieres generar abundancia, quieres generar riqueza, lo que tienes que hacer es ser una persona organizada. Poner alarmas. Pon alarmas para que no procrastines. Si tienes una reunión que ver que está grabada, pon la alarma y punto. A esa hora la ves. No pases las cosas para otro día. Si tienes que pagarle a una persona y tú quedaste tal día, no le inventes cosas. No hagas nada de eso. Porque aparte todos esos son mensajes al universo que te generan escasez. Así que pon alarmas y sé cumplido. Sé una persona cumplida. Pero las alarmas, no sabes, te van a ayudar muchísimo. Así esté sonando todo el día tu celular. De verdad, todo el día, ese pequeño aparato cuadradito que tienes en tu casa. O si me estás viendo a través de él. Con ese pequeño aparato vas a poder organizar tu día tal cual. Y vas a poder organizar todo tu año. Pero utiliza las alarmas. ¿Ok? También ahí en el celular tienes recordatorios. Tienes también notas. Tienes muchas herramientas que puedes ocupar y estar contigo todo el tiempo. Porque una de las cosas que puedes decir que está contigo las 24 horas, creo que es el celular. Ahora bien, si te das cuenta, es muchísimo más fácil procrastinar que poner acción. ¿Ok? Pero tú tienes que poner en la balanza si realmente el estar procrastinando te está dejando ingresos. O esta parte en donde tú vas a poner acción es la que te va a llevar a que tú generes mucha abundancia en este próximo año. Ahora, te voy a dar el tip número 2. El tip número 2 es que trata de no hacerte muchos compromisos. Yo sé que eres todólogo o todóloga y que quieres hacer de todo. Yo sé que te crees capaz de quedar con todo el mundo, de que te va a dar el tiempo para hacer miles de cosas. Pero sí o no, eres de las personas que luego quedas con la amiga para desayunar. Y luego también en la tarde quedaste con tu suegra de llevarla, no sé, al doctor. Y luego en la tarde tienes que hacer la comida. Y luego en la noche todavía les dijiste a los niños que les vas a hacer un postre, no sé. O sea, ¿tú crees que el día, en lugar de tener 24 horas y que 7 te las pasas dormida, el día lo sientes como si tuviera 38? 38. Entonces te haces de un buen de compromisos y a la mera hora no cumples. Y entonces, ¿cómo te va a dar tiempo? Pues no, no te da tiempo. Entonces lo que haces es pasar la actividad para el otro día y para el otro día. Y entonces te empiezas a procrastinar. ¿Por qué? Porque no te alcanza el tiempo debido a que tú misma o tú mismo estás adquiriendo esa cantidad de compromisos que te está agobiando y te está haciendo ser un procrastinador. Así que, por favor, no te hagas de compromisos innecesarios y tú sé consciente de cuánto tiempo te sobra en ese día qué es lo que realmente tienes que hacer. No andes del tingo al tango. Diré a mi papá, no estés de chilebrito en cosas que no te dan nada. ¿Ok? Y el tercer y último tip que te voy a dar para no procrastinar, que escribas tus metas de este próximo año así claritas, tal cual, en una hoja. ¿Ok? Pero no nada más lo vas a hacer con las metas anuales. Lo vas a hacer con las metas mensuales, las metas semanales. ¿Ok? Metas, compromisos, todo lo que tienes que hacer. Y estas metas, o sea, yo te sugiero que te compres un pizarrón, por ejemplo, un pizarrón de corcho o que tú misma lo hagas en casa y lo tengas en algún lugar que constantemente lo veas. Puede ser tu cuarto, puede ser el comedor, un lugar en donde tú sea como tu rinconcito de trabajo. Y ahí vas a pegar una hoja que diga que son las metas anuales, metas o compromisos mensuales, semanales, pero los más importantes son los que te vas a poner día a día. Es decir, a lo mejor el día de mañana yo tengo que dar seguimiento a mi red o tengo que ir a vender paquetitos o tengo que ir a recoger catálogos o tengo que ir a cobrar o tengo que ir a lo que tú quieras. Entonces, todas esas actividades que tú tienes que hacer, las enumeras por orden de importancia, las escribes en una lista, en una hojita y las vas a pegar en tu refrigerador. Agarra uno de esos imanes que ya tienes ahí y pégalo en el refrigerador. Ahí seguramente vas a estar viendo continuamente esa notita y tú vas a poder estar viendo esas cosas que tienes que hacer constantemente. Es como si alguien te dijera, ay, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Porque tu cerebro lo capta y tu cerebro se vuelve un poquito más responsable y además te da como un poquito más de inteligencia para organizar tu día y que realmente no procrastines y cumplas con lo que tienes que hacer. Pero si tú no pones orden, si tú desde un día anterior no te pusiste a escribir lo que tenías que hacer al otro día, no va a suceder nada. Vas a seguir siendo la misma persona procrastinadora y cero exitosa. Así que te sugiero que ocupes estos tres tips que te acabo de dar y seas una mejor persona, más exitosa, más productiva y que dejes de procrastinar. Y además quiero que sepas mi testimonio. Yo siempre fui una persona muy procrastinadora, pero muy. No creas que siempre he sido así tan perfecta con esto de la organización. No, siempre he sido muy desorganizado. Siempre fui muy desorganizada y siempre fui muy procrastinadora. Pero a raíz de que me concentré en cuál era realmente mi meta y a dónde quería llegar mi objetivo en esta vida, créeme que me volví una mujer más organizada, más centrada en lo que quería hacer y es así como empecé a dar resultados. Espero que te haya gustado mucho este video. Sabros ahorita. Nos vemos en el próximo video de este canal tan hermoso y precioso. Y hasta la próxima. ¡Gracias!